Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video acá en el canal de Iguanacos Sí, señoras y señores, hoy es domingo y no es de pascua Señoras y señores, pero ya rompieron los huevos Ya rompieron los huevos No, eso es donde sirve Sí, aquí estamos el día de ayer, señoras y señores Anduvimos por la bella ciudad de Santa Ana, la ciudad morena Estaban de fiesta en su fiesta Julias Y fuimos a lo que es la feria ganadera Fuimos también al baile Pero también fuimos a lo que es A montarnos, a montarse al Tagadá, ¿verdad? Lo que es Otoniel y Marielos, ¿verdad? Marielos Marielos, Marielos, Marielos Entonces, había una Un reto, ¿verdad? Un reto de parte de un suscriptor del canal Llamado Icar Él había dicho que las personas del grupo Del canal de Guanacos y que se subieran A lo que es el Tagadá Se iban a llevar de premio 50 dólares Por cabeza Por cabeza, señoras y señores 50 dólares Así que Aquí vamos a hacer entrega En esta ocasión 50 dólares a Otoniel Y 50 a lo que es Marielos ¿Verdad? Pero no tengo vuelto Así que yo voy a hacer una sola entrega Y ellos que cambien después ¿Verdad? Así que yo aquí voy a hacer entrega En total Lo que son 100 dólares ¿Verdad? Este De ahí se comparten Lo parten el billete No sé cómo van a hacer Pero algo, Oto Que le quisiera decir A Icar Acá tenga Muchas gracias Icar Gracias porque La verdad Pues no nos esperábamos Este reto Gracias a Dios Se dio Créanmelo Que yo todavía Cargo moret Miren Y tengo inflamado ahí Porque es que me cayeron encima Me cayeron encima Unos prójimos allí Y la verdad que yo Quizás me llevé La peor parte Porque me fui a meter Al ganado Allá donde estaban Los que yo ya sabía Que me iba a pasar algo Entonces Pero igual Yo ya sabía Desde que vi Que me iba sentando A la parte Y yo aquí la regué Pero ya Ya no había vuelta Para atrás Charlie Pues gracias Gracias por Esta ayudita también Porque ante todo Siempre también Es una ayudita Bueno lo voy a invertir Bastante bien Vos sabes que Por los pasajes Pues es lo que llevo Más que todo Y de pronto Si me tengo que comprar Algo de comer afuera ¿Me entiendes? Entonces muchas gracias Gracias Que Dios se lo multiplique Y que Lo llene más de bendiciones Salud Y felicidad Mi compañera aquí De la del reto Le quiere decir Unas palabras bonitas Pues primeramente Agradecerle también Verdad Por lo que es Esta bendición Y hacer ese reto Estuvo bien Porque para mí Era la primera vez Que me subía Ay no Nunca se había montado No No Yo pensé Que ya se había montado Pero ella dijo Ella porque veía Veía Y por eso mismo Me daba miedo Primera o última O lo volvería a ser No yo creo que hoy Si lo haría Ya se le fue el miedo Ya se le fue el miedo Y gracias al suscriptor Por esta ayuda Y que Dios Lo siga bendiciendo Y que eso Se lo multiplique Al ciento por uno Eso La verdad Muchísimas gracias Icar Dios me lo bendiga Mi hermano También por la bendición Que le mandó a Rebe Y le mandó a mí también Muchas gracias De verdad De todo corazón Gracias por el apoyo Al canal de Guanaco G Siempre estar ahí Pendientes Y a toda esa linda gente También Que siempre nos está apoyando Ahí estemos Dentro de la plaza O estemos fuera de la plaza Muchas gracias A todas esas personitas Que nos están apoyando Aunque no estemos Adentro de la plaza de libertad De verdad Se los agradezco De todo corazón Por todo ese apoyo Yo veo Yo estoy ahí pendiente De los videos Señores A la hora de ponerlos Un estreno Cuántas vistas tienen Cuántos comentarios Cuántos likes me dejan De verdad Se los agradezco De todo corazón Quizás hemos bajado Bastante en vista En ese aspecto Pero Esa es la misión De nosotros ahorita Tratar de recuperar Y subir de nuevo Las vistas Y subir más Si es posible Verdad Porque de eso se trata El día martes También señoras y señores Vamos a tener La compañía Acá con nosotros Voy a hacer Una antesala De ya Vamos a hacer Un video conjunto Al gordo De Soya City Señoras y señores Uno de los pesos pesados De los youtubers De acá de El Salvador Y va a ser un honor Para nosotros Nos vemos Hasta un nuevo video Acá en el canal De Guanaco Y va a ser un honor Y va a ser un honor